Hola a todos, bienvenidos a Aviación Colombia 1-400, hoy tenemos un review de un militar muy conocido por todos y es el Hércules C-130. La versión básica de exportación fue la C-130H, que es la versión del Hércules de este video. Esta es la versión más común con la que cuentan las fuerzas aéreas. Voló por primera vez en marzo de 1965, a este se le mejoraron los frenos para operar en aterrizajes más cortos. Y la variante H la adoptó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1975 para sustituir a otros Hércules. También tenemos otro review de otra versión de Hércules, que es el C-130H-30, que es la versión alargada del Hércules de este video. El link se los vamos a dejar en la descripción y allí también podrán encontrar la historia en general de este avión. Aquí tenemos este avión, que es demasiado común en Estados Unidos y en muchas fuerzas aéreas de todo el mundo. Y es un C-130H Hércules. Este avión pertenece a la base aérea de Pittsburgh, que si no estoy mal es en Pensilvania, Estados Unidos. Y pues bueno, podemos ver que es una caja bastante común de Gemini Max. Es del año 2018. Es muy liviano la caja. Ahí podemos ver rápidamente. Algo bonito de las cajas de Gemini Jets es que esta línea la pintan acorde a la línea que tiene el avión en su cola. Depende de la base, pues los diferentes aviones tienen línea de distintos colores. Por ejemplo, el C-17 que ya les mostramos tiene una línea roja, al igual que su caja. Y pues bueno, es un detalle bonito. Tenemos edición limitada, Lockheed C-130H Hércules 1-400. El avión y bueno, ya por dentro, como todos los Gemini Max, no tenemos datos específicos de esta aeronave, sino del modelo en general de Hércules C-130H y sus especificaciones como tal. Ahí tenemos el avión. Bueno, este avión pues es pequeño. Es un avión pequeño si lo vemos desde el punto de vista pues a escala. Pero sin embargo pues está demasiado detallado. El molde de Gemini Jets digamos que es un poquito, poquito puntudo en su nariz, pero pues no es un detalle que se note que pueda cambiar como nuestra disposición de compra, por decirlo así. Adelante pues vemos bien detalladas todas las ventanas de su cabina, las cejas, las ventanas de abajo, pues ya que este avión es utilizado también para aterrizar en pistas no preparadas y para búsqueda y rescate entonces pues necesita mucha más visibilidad, obviamente. Si vemos debajo de las ventanas inferiores del avión, vemos alguna información del escuadrón al que este pertenece, US Air Force, algunos logos de su escuadrón y una puerta de ingreso para personas ahí abajo. Si nos alejamos un poco, llegamos a los motores. Aquí los voy a enfocar. Están muy bien hechos. Son totalmente móviles. Incluso si los soplamos levemente se mueven. Aquí en la punta del ala tenemos la luz de navegación de color verde. Y en el fuselaje debajo de las alas pues podemos ver la tapa del tren de aterrizaje principal que lo recubre casi en su totalidad. Atrás también tenemos otra puerta de ingreso un poco más grande y el logo de la USAF, la cola característica del C-130 también con la mayoría de números de su matrícula y la base aérea a la que pertenece que en este caso es Pittsburgh. Un detalle muy bonito de este avión es que a pesar de lo pequeño que es tiene detalles muy bonitos como el que estamos viendo en este momento y es que su compuerta, su famosa rampa trasera es totalmente móvil. La podemos configurar incluso medio abierta como está ahí, abierta totalmente o cerrada. También pues si vamos un poco más al frente, vemos los motores ahí muy bien colocados y los tanques suplentes de combustible. A este lado lo que cambia es que pues debajo de las ventanas inferiores de la cabina de pilotos tenemos una especie de logo de escudo que es como una imagen de un paisaje y tenemos esta puerta aquí que es por la que normalmente ingresa la tripulación al avión y bueno básicamente esos son los detalles que más resaltan de nuestro modelo. Nuestro avión de frente pues es obviamente inconfundible vemos todas las ventanas que tiene el 630 que lo hacen muy distinto a otros aviones y bueno nos vamos alejando un poco en el fuselaje vemos también su característica a la alta totalmente recta con sus cuatro motores y bueno muy bonito. A pesar de lo pequeño de este avión vemos que está muy bien detallado por debajo aquí iniciando por la nariz vemos una parte de su tren delantero en dibujo y la tapa la vemos en relieve. También vemos sus trenes que pues no son giratorios pero son de caucho entonces pues tienen un tacto agradable cuando se pone en contacto con el piso. Tenemos el hueco para la base, Gemini Max, el compartimento en relieve donde se guardan los trenes de aterrizaje. Atrás tenemos la rampa de este avión que como les mostré se abre aquí tenemos como se abre la compuerta tanto la superior como la inferior bueno es lo mismo que les habíamos mostrado y también la podemos abrir a media capacidad solo con la de abajo. Debajo de las alas tenemos todo en relieve todos los detalles de aerodinámica del avión el logo de la USAF debajo del ala derecha y las palabras USAF, las letras, perdón, debajo del ala izquierda. Aquí podemos apreciar mejor los tanques suplentes de combustible que son estos dos que vemos acá que usa el avión pues obviamente para aumentar su rango y los motores por debajo pues totalmente detallados incluyendo un color muy negro en la salida de aire de los mismos que pues es una parte especial de las alas que tiene como objetivo que el calor generado por los motores pues no afecte la estructura de estas. Para finalizar nuestro avión por encima pues no tenemos detalles en relieve más que las superficies de vuelo pues no tenemos antenas ni nada incluso este avión encima en este modelo no cuenta con luz beacon por su parte tenemos una simulación de luz amarilla bueno, algunas simulaciones de antenas y los logos de la USAF y sus palabras en el ala izquierda y derecha respectivamente también pues sus cuatro motores, etc. Para finalizar vamos a dar las medidas este avión mide 40 metros de envergadura es decir que teóricamente en la escala 1.400 debería medir 10 centímetros y vamos a ver si se cumple se cumple exactamente 10 centímetros y de longitud incluyendo el pequeño extra que tiene en la cola son aproximadamente 7 centímetros punto 7 milímetros más o menos muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo video con un gigante militar